La primera pregunta es que si te sientes personalmente identificado con tu personaje. Bueno, yo interpreto a Sor Juanita en esta película que lleva por título La reina del convento y sí me siento identificado con Sor Juanita porque es una persona que quiere ser dueña de su vida, que es lo que yo llevo persiguiendo desde que tengo uso de razón. Yo quería ser yo en Travolta desde pequeño, yo quería tener un grupo de música y lo he tenido, yo quería ser periodista y lo he sido, entonces Sor Juanita se encuentra en un momento de su vida, una señora que ya tiene una determinada edad, tiene entre 40 y 50 y se da cuenta que el mundo que le ha venido impuesto no le gusta y decide apostar por una cuestión vital y encontrar lo que quiere y en este caso es en un convento y lo consigue. Entonces pues yo creo que querer es poder, ese es uno de los lemas de mi vida, con lo cual Juanita se podría llamar Juanita Vaquerizo, podríamos compartir el mismo apellido. También es una persona que se ríe de sí misma, es una persona que es muy echada para adelante, pero también que muchas veces Juanita a pesar de esa especie de despertajo que tiene, pues también tiene sus momentos de duda y de sufrimiento que al fin y al cabo es lo que nos pasa a todos. Pero sí, y después Juanita es buena gente, con lo cual yo también soy buena gente y eso es lo que tiene en común Juanita con Mario. Perfecto. Como uno de tus primeros roles protagónicos, ¿hay algo en especial que quieres transmitir o lograr a través de este papel? No, es verdad que como tú bien dices es mi primer papel protagonista en una película. Yo he hecho cine con Santiago Segura, pero yo hacía de mí, hacía un cameo. He salido de otras películas, pero siempre, o como Nancy Rubia, que también dice menudo degustación una aparición, pero la primera vez que me ofrecen un protagonista encarnando una cosa que no es Mario Vaquerizo es este. Lo afronto con mucho respeto, lo afronto con mucha responsabilidad y lo que sí pretendo es, aparte de hacer lo mejor posible, que para eso estoy rodeado de muy buenas actrices que me acompañan, es que en todo momento la gente que vaya a ver la película no estén viendo a Mario Vaquerizo vestido de monja, estén viendo a una señora que decide ser monja y que encuentra la felicidad en el convento. Y ese es el trabajo de caracterización y el trabajo de interiorizar este personaje, que sí es cierto que yo, como yo nunca he sido actor ni he aprendido a ser actor, yo decía qué tontería eso de interiorizar el personaje. Pues sí, hay que interiorizarlo, hay que estudiarlo, hay que saber la psicología. Por eso estoy también rodeado de los coas que tengo, como Javier, que es un gran actor, o de la directora. ¿Por qué Juanita hace eso? ¿Qué le lleva a hacer lo otro? Entonces yo lo que pretendo es que la gente pase un buen rato viéndolo. Es una comedia que es para todos los públicos y tratarlo de hacerla de la mejor manera posible y con el mayor respeto hacia el mundo. Yo no me considero actor, no quiero intrometerme en mundos que quizá no me corresponden, pero sí es cierto que tampoco voy a dejar de hacer cosas que me proponen por el miedo al que dirán. Porque no lo he hecho nunca, no lo voy a hacer ahora que tengo 48 años. Al que le guste, que le guste, y al que no le guste, no le guste. Yo en los ensayos me estoy sintiendo muy seguro, me estoy divirtiendo mucho, que para eso haces esto. Y después, pues que soy un niño mimado porque estoy con las mejores actrices de este país. Y en esta comedia se rompen muchos estereotipos acerca de los conventos, las monjas, etc. ¿Crees que esto puede tener alguna serie de repercusión en la sociedad? O sea, no repercusión, sino prejuicios por esto. No, yo creo, mira, precisamente cuando me ofrecen hacer esta película y veo que está relacionado con el mundo de las monjas, de los conventos y demás, yo, a mí no me gusta provocar. La provocación por provocación no me gusta. Y la ofensa no me gusta. Lo mismo que a mí no me gusta que me ofendan ni que me condenen, a mí no me gusta hacerlo. Cuando tú lees esta historia de estas monjitas, que en el fondo son monjas humanas, todas las monjas son humanas. ¿Sabes lo que te quiero decir? No son, ¿sabes lo que te quiero decir? Son personas de carne y hueso, personas que son buenas, personas con sus contradicciones y no contradicciones, porque así somos el ser humano. Pero cuando veo que la finalidad de esta película es mostrar una realidad pero que no pretende ofender a nadie y que además jamás no lo va a pretender porque precisamente el valor que transmite es que hay que quererse y que somos todos iguales. Y eso me lo hacen sentir a mí las monjitas con las que yo estoy compartiendo, pues eso no puede ofender absolutamente a nadie. Porque obviamente habrá mucha gente que le ofenda, ¿sabes lo que decir? Pero no se ha hecho con la intención de ofender, porque si hubiera hecho con esa intención, yo no estaría en este proyecto, porque lo que menos me gusta es que me ofendan y lo que menos me gusta es ofender. Yo soy muy cristiano, es decir, lo que quiero para mí lo quiero para los demás y eso es mi mantra que me guía, ¿no? Y entonces estas monjitas son monjitas que a lo mejor no son estándar, pero que son buena gente. Y eso es lo más importante. Y me quieren con locura y me aceptan tal y como soy. Entonces es un ejercicio de normalización maravillosa y sobre todo lo que viene a demostrar esta película es que qué guay es cuando eliges a una familia y esa familia te elige a ti. Y eso es maravilloso. Y esas monjitas deciden elegir de por vida a su Juanita, con lo cual eso no puede ofender a nadie. ¿Qué crees que busca la directora a través de esta película? Eso tendrías que preguntárselo a Carmen, que es la directora, no sé lo que pretende. Yo creo que la directora creo que ha pretendido o pretende o ha querido y creo que ha conseguido mostrar una historia bonita y para todos los públicos. Yo creo que la labor de Carmen es muy importante también. Porque además ha mezclado, mezcla muchos mundos, mezcla mucha gente de generaciones diferentes, pero que después transmite un valor que gusta tanto a los niños, a los jóvenes, como a las personas mayores. Esta película yo creo que es para todos los públicos. Es pasarlo bien, reírte muchísimo, pero que es que en la risa despropositada también existe un mensaje, de que nos tenemos que querer todos. Entonces eso está guay. Yo es que me estoy riendo mucho en los ensayos, de verdad. Yo no sé cuándo llegue el lunes lo que voy a hacer para evitar la sonrisa. Bueno, tengo que hacerlo, porque tengo que hacerlo bien, ¿no? Pero es un disparate tras disparate, pero son disparates bonitos. Y el disparate en la vida también es importante y es necesario tenerlo, ¿no? Y entonces, porque después, debajo de ese disparate, si hay una buena intención, es maravilloso. Y la vida con risas es mucho más divertida que la vida con dramas. Como dice mi mujer, no quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Y yo creo que precisamente La Reina del Convento ya sé lo que es. Es una comedia entretenida para todos los públicos. Mira, acabo de dar con él este. Yo creo que eso es lo que pretende Carmen. Hacer una comedia entretenida para todos los públicos. Al haber personas de diferentes edades, porque esta Gema, que es más mayor o hay la que es más joven, ¿crees que esto va a ser un impedimento a la hora de grabar o no crees que vaya a afectar? No, yo creo que no. Tú ten en cuenta que estamos con Gema, aunque sea mayor, es una todoterreno y eso no se le olvida nadie. Y ella tiene más rodajes que todos los que estamos aquí. Lo que hace falta es que no nos cansemos los jóvenes de rodar y de rodar y de rodar. No, yo creo que no. Es más, yo creo que nos nutrimos y nos contagiamos. Nos contagiamos de la energía de los jóvenes y los jóvenes nos contagiamos de la sabiduría de las personas más mayores. Entonces es una cosa como muy recíproca. No, yo al revés. Yo creo que es que además es muy guay que estemos de gente de mucha, porque además todos somos de edades muy dispares. Es decir, está Aida, que es Dulceida, que es mucho más joven que yo. Después estoy yo, que es un poquito más mayorcito. Después está Antonia, después está Isabel, después está María Alfonso, después está Javier, que también es mucho más joven, que es un actor maravilloso, que me está viendo como coax. Está perfecto. Estamos representados todas las especies a proteger por edad. Estamos aquí, en esta película. Al leer el guión, ¿tuviste algún miedo a representar a tu personaje? No, yo cuando leí el guión tenía miedo, tenía miedo yo de mí mismo, de mi incapacidad de poder hacerlo bien, pero sí es cierto que que no, ya no tengo ningún miedo. Tenía miedo también de que no se entendiese bien, de que quizás fuese una cosa que fuera buscando la provocación por la provocación o el enfrentamiento, pero cuando leí ese guión y vi que eso no estaba, mi intención y mi miedo era querer hacerlo lo mejor posible, pero para eso llevo trabajando un montón de tiempo. O sea que no, estoy entusiasmado, estoy deseando ya ponerme el hábito y convertirme en soljualita vaquerizo y pasarme lo fenomenal en el convento, que el convento es maravilloso. Vamos a estar metidos ahí un mes en un convento en Palma del Río y vamos a estar como, pues eso, pues ahí todas juntas divirtiéndonos, que al fin y al cabo es de lo que se trata. ¿Y qué crees que es exactamente lo que fue a buscar tu personaje al convento? Pues su personaje, mi personaje que es Juanita, lo que va a buscar al convento es su salvación a la vida. ¿Y la encuentra? La encuentra, la encuentra. Una vida que le viene impuesta y que no la hacía feliz, ella decide dar un paso, un triple, como, tirarse en barrena en eso y lo encuentra. Y eso es que, eso quiere decir que al final eres dueña de tu vida y eso es un triunfo para cualquier persona, con lo cual es maravilloso. Juanita es una triunfadora. Pues muchas gracias. A vosotras, que vaya muy bien.